Hola, me llaman Romeo, es un placer conocerla Que bien te ves, te adelanto, no me importa quien sea él Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ábrete, no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tu desnudez Si quiero, relájate Que este martini calmará tu timidez Y una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ábrete, no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente ¡Suscríbete al canal! Hey, listen, I know what you like How about you and I, me and you? Bailamos a chat Y luego you and I, me and you? Terminamos en la chat Y luego you and I, me and you? Terminamos en la chat Y luego you and I, me and you Y后ara guitar Y luego no hablo en la chat Y luego you and I, me and you, me and I Ay chichi Chora guitarra, Chora Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Que eres bogata y el tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y no vales tu flor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora le digo a tu esposo con risas Y solo es prestar a la mujer que ama porque sigue siendo mía Dicen que un clavo saca un clavo pero eso es solo rima No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora le digo a tu esposo con risas Y solo es prestar a la mujer que ama porque sigue siendo mía Hoy me deseo lo mejor Y el mejor Soy yo The King You know your heart is mine And you'll love me forever You know your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te agonía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas plano que eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu boda le digo a tu esposo con risas Que solo es prestar a la mujer que ama porque sigue siendo mía La mejor versión de mí no la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera Me olvidé hasta de serio La mejor versión de ti no la he merecido yo Reconozco cada fallo, estropeé tu corazón Por complejos de ser rey Mi forma devastadora Ignoraba tu corona Y hoy se cambian los papeles, acabó mi suerte Los llantos que he causado los pago con creces Por mi dictadura, por mis idioteces Termino en un remix sufriendo por perderte Es que estoy aquí Observando la mejor versión de ti Es el karma de la vida Es el karma de la vida, bien lo que me toca Hoy que ella no eres mía, yo te haría mi esposa Malgaste tu tiempo, arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado y yo poca cosa Para ti estoy aquí Observando la mejor versión de ti Yo te hice sufrir Tú viviste la peor versión de mí No, ya te amo Ok Nada, nada Ay, mami Te quiero morir Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Sé que te pedí Disfrutando la mejor versión de mí No, ya te amo No, ya te amo No, ya te amo Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Por fa no me insistas Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Nadie estoy aquí No merezco la mejor versión de ti Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces ma, deja el novio que tú tienes Y dile que tú no lo quieres Anoche me soñé contigo Y el imbécil de tu prometido Al igual que en el presente Tú prácticamente a punto de gritar a auxilio Y yo que tengo síndrome de héroe Le quedan par de horas pa' perderte En nuestra última conversación Qué bueno que consumiste alcohol Tú sabes cómo te pones cuando mezclas champaña con tequila Que borras al otro día Pero grabé lo que decías Yo con apetito y de la dieta en la cama Me pongo sexy Y él como si nada Que no se quede cuando te haga mía Y como Frankie Ruiz diría Tú con él La historia que pronto termina Déjame ser tu maravilla Querido, ¿por qué sigas con él? Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver No... Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien No sabe Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer No... Si pruebas no vas a volver No... Baby porque tú sigue ahí, ven incómoda ahí, escápate conmigo nos vamos del país, tú queriendo irte y él no te deja ir, tanto gym pero no te hace venir, no fija tanto, deja el sacamo, que sepa que no te causó un orgasmo en la habitación, con él no sientes satisfacción, porque sigues con él. Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien, tú le calientas la comida pero no te sabe comer, si pruebas no vas a volver, no, porque sigues con él. Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien, tú le calientas la comida pero él no te sabe comer, hay cosas que él no sabe, si pruebas no vas a volver. Ustedes saben quién es el mejor en esto, I'ma let my baby boy remind you who's the king. ¿Quién eres tú? Para aldear y presumir, mejor pregúntale a ella, ¿Quién es el hombre que la eleva a las estrellas? ¿Quién de los dos la hizo sentirse más mujer? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Para retarme y hacer de ella una competencia Mas te aseguro que sin fan de lo que alejas Fui su éxtasis intenso de placer Yo también Yo también La amé con mis locuras de poeta, inforia por ella Yo también Le ofrecí un amor al horror, Julieta Yo también la amé Y le entregué el alma Con una sonrisa Alumbraban las mañanas Y yo también sentí Que ya fue mi todo Una sobró pasión entre las abajas bojas Habla ¿Quién eres tú? Para sentirte superior dueño de ella A ti te quiso A ti te quiso, a mi mi amor Algo de veras Con Colón yo navegué toda su piel Yo también La amé con mis locuras de poeta Y moría por ella Yo también Le ofrecí un amor al horror, Julieta Yo también la amé Y le entregué el alma Con una sonrisa Que alumbraban mis mañanas Yo también sentí Que ya fue mi todo No sobró pasión No sobró pasión entre las abajas bojas Él es tú Ya solo vivía por ella Y si la pedía le conseguía la luna llena Fui su amigo Un buen amante A su merced Lo mío fue puros sentimientos Sobrenatural Algo perfecto Yo lo entregué todo Yo también la amé Fueron mis caricias ardientes Tan fuertes los besos calientes de miel Que la dejaban ebria Soñando despierta Yo también la amé ¡Ah! 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 ¡Oh! Mi Singlet es tú ¡Oh! ¡Ah! Ataca, Tengo Descubrí sus emociones y mil aventuras Le entregaría a la luna todo por ella Un amor imparable todo le di Fui su tierra, cielo y mar, la hice feliz Puerto Rico, la sangre me llame Su Marvin ¿Estás listo para jugar? Oh yeah A post de los sentimientos y jugué a fuego lento Con amor Me enfrenté a la competencia olvidando su indolencia Ahí fue mi error Por un complejo de Quijote fui llevando este derroche De mal a peor Mi alma es la ruleta rusa, mi rival que es tan astuta así se aprovechó Y como ven no soy un ángel con buena intuición Me lanzé a quemar ropa y ella me venció Perdí Perdí Jugué con una diabla que se experta en esos juegos del amor Y perdí Sus fichas y barajas no le fallan más, no tienen ambasión Perdí No fui el primero ni último que pierde Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón Yo valoro a la mujer por nacer de una mujer Y aún te amo en mi peor momento Nadie puede comprender mi religión por tu querer Eres mi diosa y yo por ti hasta muero En cualquier momento, momento, momento En cualquier momento Soy capaz de lo incapaz por ti mi cielo Hago un pacto con el diablo y le ofrezco Mi alma entera sin pensar en mi futuro Si ha de ser por no perder tu amor Te regalo tú a mi sangre y mi fortuna Me hago astronauta pa' llevarte a la luna Cuando sea, como sea, si deseas Por ti nada, un mar profundo Te siento una velita en mi armario Luego deseo la pasión Porque eres mi santa y solamente creo en Dios y en mí, mi amor Pongo en ti toda mi fe Me arrodillo a tu verser Y aunque hablen nunca me arrepiento Mi sacramento fue en tu cama Bautizándome en tus aguas Por ti ayuno y no me importa el tiempo Yo no sé pelear Yo no sé pelear, pero por ti es posible Que desafíes a un león si me lo pides Me convierto en tu tarzán Tú eres quien manda en este humilde corazón Mi devoción por vos siempre pondré primero No hay otro hombre que te ame como Romeo Tú eres ángel celestial, mi pan y vino Y en tu templo quiero morir Te siento una velita en mi armario Porque eres una corazón Porque eres mi santa y solamente creo en Dios y en mí, mi amor Dale, tomatito He's thirsty Hola Te siento una velita en mi armario Luego rezo una oración Porque eres mi santa y solamente creo en Dios y en vos Encontré un cabello tuyo en mi cama Me quedé pensando dónde estás ahora Te esperaba hace un par de horas Tengo el presentimiento de que no andas sola No me has escrito ni siquiera un hola Tú sigues envolviéndome Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar, prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Aullando como loa Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y haces lo que haces conmigo Explícame Explícame Si estás conmigo y estás con él Así me busco otra yo también Y simplemente la pasamos bien Decídate porque yo sé Que a ti te gusta como lo hago yo A quien engañes no digas que no Por algo siempre acabamos los dos Comiéndonos, baby Qué suerte que tengo mala memoria Solo me acuerdo de la gloria De cuando hacemos el amor Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar, prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Aullando como loa Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y le haces lo que haces conmigo Bella, a mí tú no me coges más de pender Beba te esperaba Y tú rebocándote en otra cama Sabiendo que con él no sientes nada, nada Yo soy el que te lleva las nubes El que te sube El que con besos te caliente Y rápido tú fluyes Yo soy el hombre que te pega la pared El que te quite el estrés Tú tiemblas cuando me ves Es que ya yo sé lo que pasa Porque te disfrazas Cuéntale ese bobo Cómo te lo viso en la terraza Y le revelo Te puse en los ojos un paipa Y lo tenías ropa interior de terciopelo Todavía en mi sábana Se encuentro tu cabello Yo sé que tú no superas Cuando te muerdo el cuello El king Si él supiera Que tú nos divide en el calendario Globa sin dueño no tiene horario Tú te has convertido en un mal necesario Y él se come tu cuento Lo que tú le digas como un niño de los tres Y yo disfruto de tu piel Viviéndome el momento Aullando como lo Seguramente en este momento te estás preguntando cómo lo hacen Señores en la Champions League W, Yandel The King, Romeo No quieres enamorar Chris Dieda Gaby Music Los campeones del pueblo W con Yandel Hola Me llaman Romeo Es un placer Conocerla Que bien te ves Te adelanto No me importa Quien sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez O alguna vez Una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Ábrete No vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tu destud Señor Relate Que este martini Calmará Tu timidez Y una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Ábrete No vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente Esta propuesta indecente ¿Qué? ¿Qué? Me and tea Me and you Terminamos en la casa Me and you Terminamos en la casa Me and you Terminamos en la casa ¡Suscríbete al canal! 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 Bañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente I'm back It feels good to be king Hey Listen I know what you like How about you and I, me and you Bailamos a chat Y luego you and I, me and you Terminamos en la casa Que rico How about you and I, me and you Bailamos a chat Y luego you and I, me and you Terminamos en la casa Y luego you and I, me and you Terminamos en la casa Y luego you and I, me and you Llora guitarra Llora Llora Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Que eres un insípido aburrido Que eres un insípido aburrido Y luego you and I, me and you and you Y luego you and I, me and you and you Dice tu amiguita que es celoso No quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un insípido aburrido Sospecha que soy un pirata y no vares tu dolor No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas la lo que soy muy bien Ya lo sabías Si tú te casas El día de tu hora Le digo a tu esposo Con risas Y solo es prestar La mujer que ama Porque sigue siendo mía Mía, mía, mía You won't forget Romeo Custodio Dicen que un clavo saca un clavo Pero eso es solo rima No existe ninguna herramienta que se tiene a los dos No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si no te casas el día de tu hora Le digo a tu esposo con risa Que solo respetarán la mujer que ama Porque sigues siendo mía, mía, mía Hoy me deseo lo mejor Y mejor soy yo The King You know your heart is mine And you'll love me forever You know your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si no te casas el día de tu hora Le digo a tu esposo con risa Que solo es prestar a la mujer que ama Porque sigues siendo mía La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de serio La mejor versión de ti No la he merecido yo Reconozco cada fallo Estropeé tu corazón Por complejos de ser rey Mi forma devastadora Ignoraba tu corona Y hoy se cambian los papeles Acabó mi suerte Los llantos que he causado Los pago con creces Por mi dictadura Por mis idioteces Termino en un remix Sufriendo por perderte Es que estoy aquí Observando la mejor versión de ti Es el karma de la vida Es el karma de la vida Tú viviste la peoración de mí Tú viviste la peoración de mí Te quiero morir Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Sé que te pedí Disfrutando la mejor versión de mí No te digo que abandones así Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar Un poco más las rosas Por favor no me insistas Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Nadie estoy aquí No merezco la mejor versión de ti De ti Maldito sentimiento Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces me vas a dejar el novio que tú tienes Y dile que tú no lo quieres Anoche me soñé contigo Y el imbécil de tu prometido Al igual que en el presente Tú prácticamente a punto de gritar a Osile Y yo que tengo síndrome de héroe Le quedan par de horas pa' perderte En nuestra última conversación Qué bueno que consumiste alcohol Tú sabes cómo te pones Cuando mezclas champaña con tequila Que borras al otro día Pero grabé lo que decías Yo con apetito y yo la dieta en la cama Me pongo sexy Y él como si nada Que no se quede cuando te haga mía Y como Frankie Ruiz diría Tú con él La historia que pronto termina Déjame ser tu maravilla ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No Austin baby Baby porque tú sigue ahí Vení como de ahí Escápate conmigo Nos vamos del pie Tú queriendo irte Y él no te deja ir Tanto gym Pero él no te hace feliz Y no fija tanto Y no fija tanto Deja él salgamos No Yeah Porque sigues con él Si borracha me confesaste ¿Quién eres tú? Para aldear y presumir Mejor pregúntale a ella ¿Quién es tú? ¿Quién es el hombre Que la eleva a las estrellas? ¿Quién de los dos La hizo sentirse más mujer? ¿Quién eres tú? Para retarme y hacer de ella Una competencia Mas te aseguro Que sin fan de lo que leas Fui su éxtasis Intenso de placer Yo también Lame con mis locuras De poeta Inforia por ella Yo también Le ofrecí Le ofrecí un amor Al oro Romeo Julieta Yo también La amé Y le entregué El alma Con una sonrisa Alumbra A las mañanas Yo también Sentí Que ya fue Mi todo No sobró pasión Entre las abajas Mojadas Habla ¿Quién eres tú? Para sentirte superior Dueño de ella A ti te quiso A mí me amo Algo de veras Con Colón Yo navegué Toda su piel Yo también Lame con mis locuras De poeta Y moría por ella Yo también Le ofrecí un amor Al oro Malmeda Yo también La amé Y le entregué El alma Con una sonrisa Que alumbraba A mis mañanas Yo también Sentí Que ya fue Mi todo No sobró pasión Entre las abajas Mojadas Yo también Solo vivía Por ella Y si la pedía Le conseguía La luna Llena Fui su amigo Un buen amante A su merced ¡Wow! ¡Chiché! 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 Yo también ¡Chiché! ¡Chiché! Lo mío fue Puros sentimientos Sobrenatural Algo perfecto Yo lo entregué Todo Yo también Le amé Fueron mis caricias Ardientes Tan fuertes Los besos Calientes De miel Que la dejaban Que la dejaban ebria Soñando despiertas ¡Chiché! 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 Descubrí sus emociones Y mil aventuras Le entregaría a la luna Todo por ella ¡Chiché! Un amor imparable Todo le di ¡Chiché! Fui su tierra Silo y mar La hice feliz ¡Chiché! Puerto Rico La sangre me llave ¡Chiché! 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 Are you ready to play? Oh yeah A post de los sentimientos Si jugué a fuego lento Con amor Me enfrenté a la competencia Olvidando su indolencia Ahí fue mi error Por complejo de Quijote Fui llevando este derroche De mal a peor Mi alma en la ruleta rusa Mi rival que es tan astuta Así se aprovechó Así se aprovechó Y como ven no soy un ángel Con buena intuición Me lanzé a quemar ropa Y ella me venció Perdí Perdí Jugué con una diabla Que se experta en esos juegos del amor Y perdí Sus fichas y barajas No le fallan más No tienen un vacío Perdí Perdí No fui el primero Ni último que pierde Y si ella retornara Y se conmueve La reto a otro duelo Y en la revancha Vuelvo y pierdo el corazón Yo valoro la mujer Por nacer de una mujer Y aún te amo en mi peor momento Nadie puede comprender Mi religión por tu querer Eres mi diosa Y yo por ti hasta muero En cualquier momento 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 En cualquier momento Soy capaz de lo incapaz Por ti mi cielo Hago un pacto con el diablo Y le ofrezco Mi alma entera Sin pensar en mi futuro Si ha de ser Por no perder tu amor Te regalo Tu a mi sangre Y mi fortuna Me hago astronauta Pa' llevarte a la luna Cuando sea Como sea Si deseas Por ti nada Un mar profundo Tienes siempre una velita En mi armario Luego es una oración Porque eres mi santa Y solamente creo en Dios Y en mi amor Pongo en ti toda mi fe Y arrodillo a tu merced Y aunque hablen Nunca me arrepiento Mi sacramento Fue en tu cama Bautizándome en tus aguas Por ti ayuno Y no me importa el tiempo En cualquier momento En cualquier momento Yo no sé pelear Pero por ti es posible Que desafíes a un león Si me lo pides Me convierto en tu tarzán Tú eres quien manda En este humilde corazón Mi devoción Por vos siempre pondré Primero No hay otro hombre Que te ame Como Romeo Tú eres ángel celestial Mi pan divino Y en tu templo Quiero morir Te siento una velita En mi armario Luego regresa la oración Porque eres mi santa Y solamente creo en Dios Si a ti me amó ¡Dale, tomatito! ¡Istesté! ¡Hola! ¡Volá, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Viva, 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 viva! Te enciendo una velita en mi armario Luego rezo una oración Porque eres mi santa y solamente creo en Dios Y en vos Encontré un cabello tuyo en mi cama Me quedé pensando dónde estás ahora Te esperaba hace un par de horas Tengo el presentimiento de que no andas sola No me has escrito ni siquiera un hola Tú sigues envolviéndome Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Aullando como loa Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y haces lo que haces conmigo Explícame Si estás conmigo y estás con él Así me busco otra yo también Y simplemente la pasamos bien Decidete porque yo sé Que a ti te gusta como lo hago yo A quien engañes no digas que no Por algo siempre acabamos los dos Comiéndonos Baby Qué suerte que tengo mala memoria Solo me acuerdo de la gloria De cuando hacemos el amor De cuando hacemos el amor Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar No quiero hablar prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Hablando como loa Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y le haces lo que haces conmigo Baby a mí tú no me coges más de pendejo Beba te esperaba Y tú revolcándote en otra cama Sabiendo que con él no sientes nada, nada Yo soy el que te lleva las nubes El que te sube Verte con besos te caliente Y rápido tú fluyes Yo soy el hombre que te pega la pared El que te quite el estrés Tú tiemblas cuando me ves Es que ya yo sé lo que pasa ¿Por qué te disfrazas? Cuéntale ese bobo ¿Cómo te lo hice en la terraza? Y le revelo Te puse en los ojos un paipelo Tenías ropa interior de terciopelo Todavía en mi sabana Se encuentro tu cabello Yo sé que tú no superas Cuando te muerdo el cuello El king Si él supiera Que tú nos divides en el calendario Lobas sin dueño no tiene horario Tú te has convertido en un mal necesario Y él se come tu cuento Lo que tú le digas como un niño de los tres Y yo disfruto de tu piel Viviéndome el momento Aullando como loa ¿Qué pasa? Si quien no te perdona Si mi cama te añora O el que se enamora Si pasa una noche contigo Y haces lo que haces conmigo Aullando como loa Seguramente en este momento Te estás preguntando cómo lo haces Señores en la Champions League W, Yandel De King, Romeo No quieres enamorar Chris Jedi Gaby Music Los campeones del pueblo W con Yandel Hola Me llaman Romeo Es un placer Conocerla Que bien te ves Te adelanto No me importa Quien sea él Dígame usted Dígame usted Los vidrios Los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver A ver, a ver Permíteme apreciar Tu desnudez Señor Relájate Que este martini calmará Tu timidez Y una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A verte No vas conmigo Que dirías Si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y las reglas que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente I'm back It feels good to be king Kustosia 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 Hey Terminamos en la casa Kustosia 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el misterio entre medio de tus piernas que enloquece mi cordura? Eres un volcán de sensaciones, cada célula en tu ser compone ricura Y puedo morir, encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama, sobredosis de sexo Tú eres el pecado más divino, una víbora sexual calentora Me embeleces con tus técnicas perversas y te vieran censurar en tu cintura Ahora tiemblo al sentir tu narcótico efecto Que se me exploten los sesos del placer tan intenso Amarrame a tu espaldar, yo me presto En tu escuelita dame clase de placer Bebé, yo quiero ser un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior, juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión Y ahí brindaste el cruz y la mar Meaning for my night, ya más Sabes bien, soy bellaquito y tú eres provocación Y puedo morir, encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama, sobredosis de sexo Amarrame a tu espaldar, yo me presto En tu escuelita dame clase de placer Bebé, yo quiero ser un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior, juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión Y ahí brindaste el cruz y la mar Meaning for my night, ya más Sabes bien, soy bellaquito y tú eres provocación Salvaje, tú eres erótica y de aberración Y yo seré tu esclavo y sigues a tu lado Y puedo morir, encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama, sobredosis de sexo Hola, me llaman Romeo Es un placer conocerla Qué bien te ves Te adelanto, no me importa quién sea él Dígame usted Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Y si te robo un besito, ábrete, no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tus desnudes Señor, adelante Que este martini calmará tu timidez Y una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ábrete, no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente I'm back I'm back It feels good to be king Custos Hey Listen I know what you like How about you and I, me and you Bailamos a chat Y luego you and I, me and you Terminamos en la casa Que rico How about you and I, me and you Bailamos a chat Y bailamos a chat Y luego you and I, me and you Terminamos en la casa Imaginar en la casa Yo and I, mi and you Y, me and you Me and you Y, me and you Y, me and you Llego Debe Y, me and you And you Batboy And you Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Que eres bogata y el tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y no vales tu gloria No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora le digo a tu esposo con risas Y solo es de estar a la mujer que ama porque sigue siendo mía Mía, mía, mía You won't forget Romeo Dicen que un clavo saca un clavo pero eso es solo rima No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora le digo a tu esposo con risas Que solo te estarán a la mujer que ama porque sigue siendo mía Te deseo lo mejor Y el mejor Soy yo The King You know your heart is mine And you love me forever You know your heart is mine And you love me forever Baby, your heart is mine And you love me forever Baby, your heart is mine And you love me forever No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente te agonía Bien conoces Mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Mía, mía, mía No te hagas plano que eso muy bien Ya lo sabías Si tú te casas El día de tu boda Le digo a tu esposo Con frisas Que solo estresará La mujer que ama Porque sigue siendo mía La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste Con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de serio Déjame finalizar esta trama La mejor versión de ti No la he merecido yo Reconozco cada fallo Estropeé tu corazón Por complejos de ser rey Mi forma devastadora Ignoraba tu corona Y hoy se cambian los papeles Acabó mi suerte Los llantos que he causado Los pago con creces Por mi dictadura Por mis idioteces Termino en un remix Sufriendo por perderte Es que estoy aquí Observando la mejor versión de ti Es el karma de la vida Vía lo que me toca Hoy que ya no eres mía Yo te haría mi esposa Malgaste tu tiempo Arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado Y yo poca cosa Para ti estoy aquí Observando la mejor versión de ti Yo te hice sufrir Tú viviste la peor versión de mí No es el día Ok Ok Camina Ay mami Me quiero morir Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Sé que te perdí Disfrutando la mejor versión de mí No te abandones así Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar Un poco más ladrosas Un poco más ladrosas Por favor no me insistas Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Nadie estoy aquí No merezco la mejor versión de ti Maldito sentimiento Maldito sentimiento Contigo Y el imbécil de tu prometido Al igual que en el presente Tú prácticamente a punto de gritar Auxilio Y yo que tengo síndrome de héroe Le quedan par de horas pa' perderte En nuestra última conversación Qué bueno que consumiste alcohol Tú sabes cómo te pones Cuando mezclas champaña con tequila Que borras al otro día Pero grabé lo que decías Yo con apetito y yo la dieta en la cama Me pongo sexy Y él como si nada Que no se quede cuando te haga mía Y como Frankie Ruiz diría Tú con él La historia que pronto termina Déjame ser tu maravilla ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer De que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien No sabe Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No Austin, baby Baby, ¿por qué tú sigues ahí? Ven, incómoda ahí Escápate conmigo Nos vamos del país Tú queriendo irte Y él no te deja ir Tanto gym Pero él no te hace venir No fija tanto Deja el salgamos Que sepa que no te causó Un orgasmo en la habitación Con él no sientes satisfacción ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien ¿Qué pasa? Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Pero él no te sabe comer Hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver ¿Por qué? Empezar Alcalá Ustedes saben quién es el mejor en esto Y I'ma let my baby boy remind you who's the king Y I'ma let my baby boy Y I'ma let my baby boy Audio Jungle 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 Gracias por ver el video.